Quizá usted no se percató, pero algunas estrellas internacionales han venido a la Argentina para llevarse a algunas mujeres de nuestro país, como por ejemplo el caso de Robert Duvall, Al Pacino y también ahora Sharon Stone, que se llevó un bonito ejemplar autóctono. Nosotros aprovechamos dos grandes eventos para preguntarle a nuestros famosos qué estrella internacional importarían para de este modo quedar a mano. Creo que sí, no le entiendo mucho lo que habla. Todo esto, así. Hola. Lo he hecho muy bien. And go, baby, and go. ¿Has hablado de un trío? Sí, papá. ¿Pero si no? No. ¿No qué? Miralo en la siguiente nota de Caiga quien caiga. Viste que ahora hay una situación que muchos adelanten. Perdón, eh. Ahí está, en la barandita, ahí estamos. Viste que hay muchos artistas internacionales que se vienen a llevar la carne argentina. No sé si notaste que Robert Duvall, Matt Damon salen con argentinas y también Sharon Stone sale con argentino. ¿Qué opinas de esto? Me encanta. Buenísimo, no sé. Me encanta que las culturas se vayan entremezclando, ¿no? A mí no me pasa eso, a mí me vienen a llevar para llevar a matadero, por ahí nada raro. Me encanta que las chicas argentinas estén con los americanos y viceversa o europeos. Me parece genial, sí, hay muy buena carne en la Argentina. Y los argentinos tenemos algo, me parece. Mirá, si no lo preguntarles a Rodrigo. Pero yo no sé si es verdad eso. ¿De que se llevan las minas? Porque vos, supuestamente, una dice que se le con Jean-Pen. ¿Y Jean-Pen dónde lo confirma? ¿Dónde está la foto? ¿Qué te traerías de afuera? Así le choríamos algo nosotros también. Bardem. ¿Un bardem? ¿Te gusta el español? El español. No le entiendo mucho lo que habla, porque es tan castellano, pero... Aunque es español, viste que... Moria, no lo querés... No lo querés para hablar, me parece. No quiero para hablar. ¿Qué te traes? Claire Days. Claire Days. Homeland. Ah, esa sí es una bestia. Me imagino que hay que poner cierta moneda para salir con la señorita. Hotel caro, ir a comer. ¿Tenés que mostrar que tenés tarasca? No, debe ser fácil. O todo de palabras. No sé, ¿no? Es simpática la chica. Seguramente en todas las parejas hay cierto permitido de artistas internacionales. ¿Vos tenés alguno? No, no, no. Ningún permitido. ¿Vos, Fabián? ¿Algún permitido? Bueno, ya salís con Araceli. ¡Lo manco! ¿Salís con Araceli vos? No, por supuesto. Ahora, si tuvieses que elegir uno, aunque sea, me podréis decir un nombre o alguno que decís ese es imposible, porque vive muy lejos. Pensarlos juntos, quizás lo quieren incorporar a la pareja. ¿Vos hablas de un trío? No, bueno, si quieren, sí. No, él está metiendo en él. ¿De qué estás hablando? Me están diciendo un trío, no. ¿Entendís mal? ¿Vos hablas de un trío? No, pará. ¿Vos me estás hablando de un trío a Araceli? No, no es imposible. Entendís mal, entendí. ¿Vos no me dices? Richard Gere, ¿cuál te gusta? Bueno, Richard también puede ir. Brad Pitt también está en Talia. Bueno, Brad Pitt también, bueno, sí, vas directo a lo más potable. Bueno, ustedes no van a Angelina Jolie, no se van a las chicas, vamos a Brad Pitt. Fabián, Fabián, Fabián. Richard Gere por las canas, me imagino, te gustó. No, a mí no me gusta. No me agarra, no te agarra hacer nada. ¿A quién te traerías? ¿A quién me traería? ¿A quién me traería? ¿A quién me traería? A Johnny Depp. A Johnny Depp. A Johnny Depp. Yes, baby. Y bueno, yo me agarraría a George Cloone y Brad Pitt, alguno de esos, ¿viste? Que todo el mundo hable. Ah, vos querés hacer un quilombo de prensa, ¿no te interesa que te guste el tipo? No, me encanta el tipo, ¿a quién no le gusta Brad Pitt? Bueno, a mí no me gusta. ¿Qué estrella internacional traerías para acá? Así quedamos a mano. Estoy esperando que Elton John me vengas llevando. Elton John. Es muy extraño lo que me decís. ¿Por qué? Si vos vas al exterior representando a nuestro país con la camiseta de Argentina, ¿qué artista internacional te gustaría agarrarte? No. ¿No qué? No, la verdad es que no tengo una respuesta. Sí, la Roca, no me acuerdo. Al luchador, digamos. Ah, vos te gusta todo grandote, gigante. Sí, 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 me gusta gigante. Bueno, qué lejos estoy. ¿No te gusta ningún artista internacional que canta? Ricky Martin, pero ya es... Bueno, Ricky Martin juega así, de doble cinco juega. Claro. Claro, exacto, me entiende perfecto de fútbol. Digamos, viene La Roca, está acá en un hotel, llama y te dice... Porque habla todo así, si es La Roca... Vení que te entro. Y vos le decís, yo te entro, ya le contestás. ¿Le redobla? Yo, claro, te dejo flaquito, le digo. Juguemos un poquito de que recreamos la escena de que, por ejemplo, conseguimos la cita con George Clooney. Viene aquí a este hotel, subís a la habitación. Entrás, echó una fiera, me imagino. Entro, hola. Ahora, Johnny Depp, viene a la Argentina, te llama por teléfono, vas directo y le bajas la caña directo. Le bajo la caña. Hago justicia, baby, como se debe. Te acostás con Brad Pitt así de una, ¿qué sería lo primero que te pregunta tu marido cuando llegas? Hola, ¿cómo viene? Ajá. Ahora, a Johnny Depp, si te llama, ¿vas directo al grano o sos de las que preferís que te paguen una comidita primero y te haga el versito? Que me paguen la comidita. Si o si la comidita, ella necesita que le mientan un poquito antes. Me encantaría charlar con él. Lo feliz que debe ser la Roca si viese este video. No lo sé. Hay que ver, depende el gusto de él. Espero que sí. Bueno, yo ya estoy un poquito Roca de esta entrevista, te agradezco muchísimo. Yo tengo que interactuar con el personaje. Es como en las películas porno. No me... No, 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 ni todo esto, así. Y ahí sí. No entendí, bien, porque las películas porno se tocan bastante. No sé si hace mucho no ves una película porno, Benito. Años. Por eso. Si vos tuvieses una concesión en tu pareja, que tu mujer te dice, bueno, esta te la permito, ¿a cuál te traerías? No, no me permite ninguna, olvidate. Bueno, de Estados Unidos, por ejemplo, una Laura de los Singles, alguna Pamela Anderson. Algo ramorbo con eso, mandá. La Laura de los Singles, estás ahí, sos terrible, no cambiás. ¿A quién te traerías para acá para justiciarlo, para que nos venguemos? Alfonso, el corredor de Fórmula 1. Bueno, no se anda con boludeces. ¿Querés decir Alonso? Alonso. Vos, si tenés que elegir una estrella internacional, ¿a quién te traes para acá? Cristiano Ronaldo. Fútbol, estás con los jugadores de fútbol. ¿Estás con los jugadores de fútbol? Sí, ya tengo uno parecido. Ahora, Ricardo con la moja. Si te recibes botinero, ya estoy bravísimo. Lo malo que tiene Alonso es que a veces quizá termina un poquito rápido. Sí, 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 es como que el tramo corto lo tiene bastante rápido. Te imagino a vos atrás gritando, vamos por la segunda vuelta y Alonso dice, ya gané. Terminó, flaquita, no hay segunda vuelta y bueno, ya está. Ahora, escuchame una cosa, Ricardo, a Cristiano Ronaldo no hay ni conversación. Si te llega a la Argentina y te dice hola y vamos directo a los papeles o conversamos 5 o 10 minutos. Ya, no podemos, estoy en pareja, pero si no... ¿Vos de qué jugás? De 8. Bueno, de 8, está bien. Sí, abajo directo, ¿no, Cristiano Ronaldo? Cuando está a punto de acercarse, lo tacleamos. Y vuelta. Está bien, igual juega al fútbol, aclaro. Y de vuelta, sí, y de vuelta, va y vuelve. Está claro eso, ¿no? Ya, a veces pica, no lo sé, nada. Sí, se dio con tu criterio eso. Entonces, me quedo tranquilo que si juntamos una vaquita y te mandamos, vos hacés justicia, lo partís a Johnny Deep al medio y nos quedamos tranquilos de todo lo que se están llevando de acá. Sure, baby. Sure. Bueno, ya estás practicando en inglés. Igual Deep seguro que habla un poquito en español. I don't know. Johnny, Johnny. No lo so, I don't know. Pero hablás bastante. Bueno, speak in English with me. I'm go, baby. I'm go. I'm go. Bueno, eso claramente lo aprendió teniendo relaciones con extranjeros. I'm go, I'm go, I'm go, baby. ¿Qué te traerías? Afuera, a cualquier lugar. Te traigo una Uma Thurman. Uma Thurman. Con el trajecito, me imagino. Sí. De amarillo. Sí, no, no, viste, no. Igual tengo una percepción, viste, con Hollywood, viste, Hollywood lo ponemos acá. Después la ves en bikini, blanquita, horrible. Desastre. Echa pelota. Pero digamos, de película bien maquilladita, hermosa, Uma Thurman, que nada que ver con la que te voy a nombrar a continuación, y Hellberry, la negra, pelito corto. Bueno, extraño, pero sobre gustos no hay de adecrito. No, extraño nada, imaginala. Es un caño animal. A las dos querés. Ah, va por todo. ¿Qué harías, por ejemplo, con Elton? Arriba del piano. ¿Cuántos rulitos tenés? ¿Cuántos rulos tenés? Después de responderme eso, me dice. ¿Cuántos rulos tenés? Ahora que te estoy mirando. Son muchos. Sí, sí, sí. Es complicado. Para el casting de Ani, estarías perfecto. Bueno, llamame, avísame, cualquier cosa, si me dan permiso en CQC, voy para ahí. Bueno, ¿vos estás bien, Fermás? Mirá que desde que soy chico, me han dicho de muchas maneras, pero Fermás. Bueno, ¿algo nuevo por lo menos te pude dar? Sí, papá. Si, por ejemplo, tenemos un permitido en la pareja y tu mujer te permite decir, bueno, Roberto viaja y trae una extranjera. ¿Cuál es la extranjera que decidís traer a Argentina? Y lo que pasa es que yo tengo ya están viejas. Bueno, pero alguna un poquito más nueva. Uma Thurman ya es una señora grande. Ojo que Uma está buenísima, es divina todavía, ¿o no? No te creas, he visto fotos. No, no, te dejás. ¿Pero es un permitido Uma Thurman? No, claro que no, no hay permitido. ¿Cómo es el permitido? En el mundo de la fantasía era esto. ¿Es el mundo de la fantasía? Claro. Bueno, sí, ahora que me lo está diciendo de esta manera no quiero meterte en quilombo, pero no hay permitidos de ninguna manera. Obvio que no. ¿Vos te estás manchando a alguien de acá ahora? Manchando, en italiano, manchando. ¿Te estás manchando a alguien vos? Porque estás como muy tranquila. Yo estoy a full acá, trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el amor? Y hace un tiempito, hace un tiempo. ¿Más de un mes? Sí. Porque esto termina temprano, te decía Alexandra, cualquier cosa me avisás eso. Nosotros somos tres y hay una cámara acá. Bueno. Tres y una cámara, repito. Bueno. ¿Nos vemos después de la foto? Terrible. No. No, bueno. ¿Lo pensó igual, eh?